En un tiempo récord de 48 horas, el GAULA de la Policía rescató Sané y Salva al estudiante de Derecho en zona rural de Mercaderes Cauca. La Policía Nacional, acá en el departamento de Nariño, a través del GAULA, tiene la oportunidad en tan solo 48 horas, después que fue secuestrada la joven Fernanda Mesa en el municipio de Tablón de Gómez, por parte de un grupo armado quien la traslada en un vehículo fuera de la cabecera municipal y quien a partir de este secuestro empieza a decidirle a su familia 200 millones de pesos. La joven permaneció dos días cautiva. Fue interceptada cuando salía de la alcaldía del Tablón de Gómez por hombres armados. Nos encontramos precisamente prestándole toda la colaboración en la sanidad de la policía para establecer su estado de salud. Creemos que se encuentra bien y también estamos en este momento trasladando a los cinco capturados, cuatro hombres y una mujer, quienes son los responsables de este secuestro. Luego de caminar varias horas y ser valorada por los médicos, la joven se reencontró con su familia en medio de abrazos y lágrimas de felicidad. Pues la verdad, no sabía la verdad porque yo solamente miraba armas, entonces me asusté mucho más y solo hice fue agacharme. Luego ya me dijeron que eran las personas del GAULA, me abrazaron, me colocaron y ya me volvieron a la vida aquí como estoy. Cinco personas, entre ellas una mujer, fueron capturados.